jardinero de los yankees de new york es presume colección de casi 200 pares de tenis así es señores reciben de parte de nuestro fuerte abrazo suscríbanse por favor nuestro canal compartan nuestros vídeos recuerden también participar en nuestra rifa que tenemos este domingo domingo 27 a las 5 de la tarde hora de new york participen del mismo pues sería capaz alguien de tener en el armario de su casa una colección de más de 100 pares de tenis la respuesta es que sí pues clean fraser harinero de los yankees de new york presumió poseer una colección de más de 170 pues se imaginarían la factura que pues se habría gastado en lograrlo bueno a través de un vídeo fraser mostró los cientos de tenis deportivos la mayoría de las marcas nike y jordan colocados en diferentes estándares pegados a las paredes de su hogar de igual manera pues dio a conocer cuáles eran algunos de sus favoritos entre ellos incluso un color azul marino color representativo de los yankees de new york que nunca ha usado aún pues cabe destacar que en el 2020 el peri rojo fraser tuvo una destacada participación en el jardín derecho de los yankees de new york inclusive fue uno de los dos nominados nominados del equipo para el guante de oro aunque al final no lo logró o sea fraser de 13 jugó 139 encuentros de los 60 que después se disputaron las grandes ligas con promedio de punto 267 con 8 cuadrangulares y 26 carreras impulsadas es importante mencionar que sería que será elegible para el arbitraje hasta el ese que no será elegible para el arbitraje hasta el año 2022 y el agente libre hasta el año 2025 es decir que los yankees tendrán varios años en control sobre una de las últimas revelaciones del club de los yankees de new york aunque aunque en el caso de fraser hay que destacar que se ha hecho mención de su nombre siempre en constante cambio y también mucha gente tenía queja de que no entendían las razones por la que no estaba establecido en grandes ligas porque pues estaba jugando muy bien se lo veía jugar muy bien se lo veía batear muy bien pero el equipo no le estaba dando el chance hasta que en el año 2020 pues aparentemente de una forma para como por lo breve de la temporada de 2020 los re-genery que fue pues quizá esa es una de las razones por la que decidieron darle la oportunidad y entendemos que lo hizo muy bien señores gracias por estar con nosotros recuerden dejar sus comentarios por favor con relación a este tema todos los vídeos que tenemos en nuestro canal de youtube así que dios les bendiga mi gente de mlb deportes